Yo le canto a mis dolores con cariño y con esmero Porque mi dolor es sin a la niña que yo más quiero Mi dolor me da a mí todo lo que necesito Cuando mi dolor ve que yo estoy bajo de morales Ya se inventa una historia y me hace cavilar Porque mi dolor es la niña que yo más quiero Cuando mi dolor ve que yo estoy bajo de morales Ya se inventa una historia y me hace cavilar Porque mi dolor es la niña que yo más quiero Yo le canto a mis dolores con cariño y con esmero Porque mi dolor es sin a la niña que yo más quiero Cuando mi dolor me da a mí todo lo que necesito Cuando mi dolor ve que yo estoy bajo de morales Ya se inventa una historia y me hace cavilar Porque mi dolor es la niña que yo más quiero Cuando mi dolor me da a mí todo lo que necesito Toma que tú Toma que tú Toma que tú Toma que tú Gracias por ver el video